Salí un día y como niña de tres años me lancé en la nieve y seguí mi camino. En Venezuela Juan Luis Guerra es un héroe nacional, Juan Luis Guerra fue considerado venezolano hasta que yo descubrí que no, que es dominicano, cuando era bebé y fue una decepción, pero lo seguí queriendo. Y Juan Luis Guerra, su música ha estado en cualquier celebración de mi país, en cualquier, bueno, del mundo, ya yo, muy reconocido obviamente en toda Latinoamérica. Y tengo ese video mío en pañales, luego paso a conocerlo en Berklee College of Music cuando se le entrega el honoris causa a Alejandro Sanz, él estaba allí presente. Esa foto que tengo en las redes sociales es en ese momento y luego tengo el primer acercamiento musical con él es cuando hago un dúo con él que se llama, de su canción, ojalá que yo haga café, pero estoy como estudiante. Y luego ahora como artista, con mi disco, con mi premiación de los Latin Grammy, a saber que el maestro escogió mi voz para acompañarlo en este dueto donde iba a ser un disco de hombres, porque esta canción pertenece a una producción de Javier Limón, que es Hombres de Fuego. Y yo grabé la voz guía de esa canción, de Juan Luis Guerra, simplemente para que él escuchara la melodía, se la prendiera y él grabara. Y él en vez de quitar mi voz, me hizo armonía y además hizo sus estrofas y lo mandó de vuelta diciendo que no, que dejaran la voz de Nena, que le íbamos a cantar juntos. Así que ha sido para mí un orgullo y un regalo de la vida, de verdad, tener este dueto con el maestro Juan Luis Guerra. Es una canción que yo pienso que muchos nos pongo a relacionar con ella, porque sobre todo en el 2020 fue un proceso difícil, diría yo, porque muchos como yo en mi caso, yo vivo sola. Entonces recuerdo que le comentaba yo a Javier en una de nuestras conversaciones que me había dado cuenta que tenía como tres meses sin abrazar a alguien, que tenía como tres meses sin tocar a otra persona, pero que al mismo tiempo, dentro de todo eso, había encontrado algo maravilloso de estar conmigo misma, de una introspección preciosísima, de sentirme muy cómoda estando sola, comiendo, cenando sola con mi copita de vino al lado. Y me di cuenta de que en verdad esa dependencia o esa idea que tenemos de que dependemos de alguien para ser feliz, no es verdad. No pienso que sea responsabilidad de nadie tener que llenarnos esa copa de felicidad. No es lo mismo a estar solo en la vida, pienso que sí, que es divino, más bien compartir tu felicidad con otra persona, pero que no necesariamente esa persona tiene que estar a tu lado para tú alcanzar la felicidad. Pienso que quienes llegan a tu vida deben llegar a sumar, a complementar más que todo y quitarnos esa idea loca de que estar solo es una miseria y que dependemos de alguien para ser aprobados en lo que queramos hacer o ser felices. El video lo hicimos en la ciudad de Miami, por fin un video quedado con un clima caliente, porque todos mis videos, yo no sé por qué, me ha fincado en hacerlos bajo cero. Mis otros videos he sufrido grabándolos y esto en verdad fue una delicia, sobre todo estaba dentro de una piscina casi vacía, dirigido por Rubén Martín, que lo admiro muchísimo y creo que pudimos transmitir lo que queríamos, que era Nela sola en un lugar, parece que no es una piscina, no sé qué han pensado, cuáles han sido las ideas que se han transmitido, pero la idea era eso, estar sola, pasándomela bien y cantándola a la noche, cantándola a la luna. Sí, claro que sí. Pues el año pasado tuve la fortuna de que firmamos y me uní a la familia de Sony Music Latin antes de que nos enviaran a casa, antes de que empezara todo el confinamiento y esto no nos paró, gracias a Dios. Todos trabajamos desde donde estábamos y creamos un disco precioso, el disco ya está terminado y tengo ya muchísima ansiedad porque lo tenemos aquí ya casi que palpable, pero no hemos podido, o sea, va a salir muy pronto, va a salir en un par de meses. Tiene unas colaboraciones bellísimas, además es un disco que mantiene la esencia de Boy, que fue mi primer disco y mi disco anterior, donde las letras, se mantiene la calidad de las letras, los detalles de la tesoronía y melodía y a diferencia de Boy, que fue una producción mucho más minimalista, donde simplemente se contaba con un trío y mi voz, una producción mucho más desnuda, aquí como con Solita se pueden dar cuenta que hay un poquito más de complejidad en la producción y esto es gracias a Julio Reyes. Julio Reyes y Navi son los que se encargaron de la producción de esta canción, trayendo tal vez sonidos más modernos, que son los sonidos electrónicos, que pienso yo que pueden tocar unas puertas diferentes a las que toco hoy. Me parece muy bonito esa idea del 14 de febrero, pero yo soy de las partidarias de que todos los días se puede declarar el amor y todos los días se puede celebrar el amor. En específico este 14 de febrero, aún no tengo planes, pero yo soy muy feliz yendo a cenar muy rico y con una copita de vino al lado y con una música de fondo sería divino. Yo creo que ahorita tal vez no sea posible, pero así sea en casa, pero soy partidaria de que el amor se celebra todos los días, en realidad. Últimamente ha cambiado mis hobbies, ¿no? Ahora he encontrado muchísima, hoy he reconectado con mi pasión por el baile. Esas son una de las cosas que hago solita. Ahí si me pongo mi espejo al frente y me devuelvo a cuando tenía 8 años de edad y bailo frente al espejo mucho afrobeat, sobre todo. Bailo mucho afrobeat o salsa, que obviamente la música latina me fascina y es lo que he estado haciendo más últimamente. Aparte, obviamente, de componer, de crear, de sentarme en aquel piano todas las noches, a practicar un poco. He estado cocinando, haciendo ejercicio. Honesta, impulsiva y miedosa. Amorosos, constantes y positivos. Yo soy fiel creyente de la visualización y muchas cosas en mi vida y en mi carrera han pasado, no quiero decir exactamente, solo por la visualización, porque siempre he dicho, no significa que dibujas y lanzas al universo toda esta responsabilidad y te acuestas a comerte un sándwich y a ver Netflix. No, obviamente, es como un trabajo constante por detrás y yo, por lo menos el Grammy, lo tenía dibujado en un papel, literal, el momento que me nominaron, por ahí lo debo tener guardado ese papel. Este apartamento donde vivo también lo quería tanto que dibujé, escribí nombre y dirección y decreté que este iba a ser mi apartamento. Y sí, he estado decretando y manifestando que pisar las tablas. No te imaginas lo que extraño cantar en un público, no a través de esta pantalla, que se puede sentir tan frío. Tuve un live stream el año pasado, un concierto precioso, pero en cada silencio entre canciones era una tortura, por no tener esa energía y ese feedback. Así que es una de las cosas que más espero y que más aspiro pasen este año, que es volver a las tablas y poder cantar a la gente sobre todas estas nuevas canciones que traemos con tanto cariño. Hola, amigos de Padrísimo Magazine, soy Nela y los invito a ver mi nuevo video solita. Espero poder ir muy pronto por allá por México y cantarles. Gracias. ¡Gracias!